Bien, vamos a continuar amigos televidentes Con más información Para todos y cada uno de ustedes Señoras y señores Bienvenido Nuevamente le decimos a todos ustedes Y vamos a venir con el tema El día de hoy hemos estado en el jurado de Nación de Elecciones El trabajo que ha hecho Fancarlo de Tangoa Desde las 3 de la tarde Él quería saber Ha entrado, se ha ido a Tangoa Este muchacho se ha ido, se ha tenido que reventar su llanta Inmediatamente el señor ha conseguido para su llanta ya Se ha ido a ver el tema De restauración nacional Se decía el señor que no va No va el Iván Ochoa No va ya estos candidatos Que se quieren inscribir Para que postulen en esta próxima selección Señoras y señores Estaban presentes ya Manifestado el Iván Ochoa Que en horas de la tarde, el día de hoy Han querido comprar A dos de sus candidatos de restauración nacional Le han querido comprar, dice A Martín Arevalo Le han querido comprar también a Gerson Leica Señor, hoy van a escuchar ustedes De la misma voz De el profesor El Iván Ochoa Ha manifestado el día de hoy En esta entrevista que hemos tenido con él En horas de la tarde Después que han salido del jurado de Nación de Elecciones En horas de la tarde, el señor Le han llamado Dos partidos políticos Le han llamado ¿Cuánto quieres Gerson? Ven acá Tenemos a tiempo para inquirirnos ¿Cuánto quieres usted Martín? Aquí te damos la plata y el dinero Déjale ahí El Iván Ochoa Así Ustedes van a escuchar señoras y señores Eso vamos a venir después Vamos a conversar aquí con el dirigente popular Reconocido aquí en la región de Loreto Bienvenido ¿Cómo estás amigo? Buenas noches Gracias Efectivamente Juan Carlos Gracias Doyante Por este programa Muy sintonizado ¿No? Que tienes aquí en la región de Loreto Efectivamente La corrupción Aquí en la región de Loreto Nunca va a terminar Usted que está caminando Usted que está recorriendo Usted que está yendo A las zonas Punchanas Sanfán Y Belén Se le ve caminar Usted está viendo la corrupción No solamente en las municipalidades Sino también en el gobierno regional de Loreto Presidido por Fernando Meléndez Señor Efectivamente ¿Qué es lo que está pasando señor? Yo vengo aquí A esclarecer Y a denunciar públicamente Aquí A los dos hermanos A los dos hermanos A los dos hermanos Tanto Al congresista Jorge Enrique Meléndez Y a su hermano Fernando Meléndez O sea Jorge Enrique Y Fernando Meléndez Y Fernando Meléndez El presidente El actual gobernador de la región de Loreto Exacto Y ya se va Públicamente señor Le quédense la denuncia Adelante señor Ya se va Le falta Cinco meses Seis meses Para que se vea Porque el 7 de octubre Son las elecciones Y chao Rosa Chao Se va Fernando Meléndez Y como tú dices Coyarte Su platita Que va a ir guardando El gobernador actual ¿Por qué? Porque le va a costar caro Y las denuncias que él tiene Efectivamente Le voy a decir una cosa El señor Congresista Jorge Enrique Meléndez Ha puesto A todos Los funcionarios Acá En todas las entidades del estado Ha puesto En todos los programas Más que todo En el proyecto Especial binacional El Potomayo Donde que efectivamente Todito esa gente De ahí Se han coludido Con sueldos millonarios Que aquí se los tiene Públicamente O sea Eso está publicado Señor En un diario Exactamente Claro Aquí está O sea que Jorge Meléndez Es el que hace y deshace También Colocando funcionarios Ha colocado Señor Ha colocado Ha colocado Ahorita este señor Ya está Quebrado los brazos Políticamente Claro Porque ya ha quitado Está quebrado políticamente Él estaba bien con PPK Exactamente Su cuñado Gustavo Torres Vázquez Señor Ha sido el director El pedir Este señor Se ha llevado Millones de soles Cuando estaba Como director O sea Su cuñado De Jorge Meléndez Gustavo Torres Vázquez Se ha llevado La plata En carretilla De esta entidad Del estado Y este señor ¿Y dónde era premiado? Cuando era ministro Hace poco Hace poco Le ha quitado la confianza Señor No, no Ahorita este señor sigue Pero ya no es ministro Pues No, digo Ahorita Gustavo Torres Vázquez El cuñado El cuñado es el director general De ese de acá De lo que hacen horas ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Provías? No, no ¿Provías? No, de acá nomás Del gobierno general Pedidito ¿Del pedid, Juan Carlos? No, no, no Del gobierno general Pedidito ¿Ya? ¿Y qué es lo que está pasando señor? Este señor Ha sido director ahí De ahí Le han llevado ya directamente Al gobierno Al gobierno central Ya Puesto como Jorge Meléndez Enrique Serio O sea Le ha llevado O sea Le ha llevado Aca del pedid Le saca Y le lleva a Lima A este sujeto A su cuñado A su cuñado ¿Por qué su cuñado? Hay que hablar públicamente Que sepa la pobre Fernando Meléndez Bill no dice nada Aquí señor Hay que destapar El toro por la sasta ¿Por qué le digo? Porque le va a caer La noche negra Directamente a este congresista Nosotros señor Le hemos denunciado A este congresista En Lima Esto lo sabe Directamente el presidente Lo sabe el presidente Del consejo Lo saben todas las autoridades Es por eso señor Que nosotros Estamos muy molestos Con la corrupción De estos dos Julanos Entre los dos hermanos Jorge Meléndez Jorge Meléndez Y Fernando Meléndez Efectivamente Este Jorge Meléndez Le ha puesto a su cuñado Al pedir Donde que ha puesto Funcionario Hasta el día de hoy Señores Están laborando ahí Hasta el día de hoy Están laborando ahí Gente Que ha puesto Y están ganando Jugosos sueldos Otros señores Pero ahora O sea se estarían robando La plata señor Se han robado la plata Se estarían robando Se han robado la plata Porque de ahí salían Las cajas chicas Para que le den Al congresista Y eso es cierto Es verdad Y eso todo el mundo Lo sabe señor Es igual Que el presidente ¿De dónde saca su caja chica? De la sugera El señor Estamos hablando De Fernando Meléndez señor De los dos hermanos De dónde sacan la plata Sacan del estado Han puesto su gente ¿Para qué? De confianza Para que saquen el dinero Se roben Allí este siniestra Entonces Yo como dirigente Y que ya hemos investigado Todas estas cosas Ya está en manos De la justicia de Lima Lo digo Aquí públicamente Y para que el pueblo Se entere Directamente No hay que callar Ahora en estas nuevas Actualidades que se vienen Claro Exactamente Hay que mirar bien Con los ojos A quienes vamos a apoyar Efectivamente Nadie le dice Nadie le ha dicho Que ya nosotros Estamos difundiendo ¿Y ahora qué puedes decir tú Que ahora la mujer de Meléndez Quiere venir a la provincia de Mayna? ¿De dónde están sacando plata? ¿De dónde saca la plata? ¿De dónde sale la plata? Sabe la plata De los espacios Que ha dejado Jorge Meléndez Y Fernando Meléndez De las UGEL ¿Entienden? De ahí está saliendo el dinero De ahí está saliendo el dinero Y no solamente para Rocío Torres Y no solamente para Rocío Torres Sino también para sus diferentes candidatos Exacto Oye hermano Mira usted El director Que son familiares de Rocío Torres Pinche Una casaza De una mansión Tiene hermano Se han enriquecido Con la plata del Estado Así le digo públicamente Todos estos sujetos Van a parar en la cárcel Este sí es robo escandaloso Lo que ha hecho Este Fernando Meléndez Y al mismo tiempo El congresista Que ha hecho tráfico De influencia Para poder Encargar confianza Aquí toda la región De lo que dice Gracias a Dios Hay un Dios todopoderoso Que le ha llegado A su hora cero Ahorita este señor Está quebrado los brazos Políticamente el señor No puede atar Ni a la clave ¿Por qué? Porque Martín Miscara Le ha cortado Ahorita Le ha puesto a un costado Le ha dejado solo ¿Entiendes? Ahora este señor Simplemente espera Que se termine su gestión Y nada más Pero el presidente Martín Debe conocer esto Claro Tiene conocimiento Ya sabe Ya sabe Ya está la denuncia Por allá Yo he puesto la denuncia En media de abril He hecho la denuncia Yo Lo tiene conocimiento El presidente del Congreso Lo tiene conocimiento El presidente El ministro que ha llegado El presidente Martín Miscara ¿Entiendes? Tengo la documentación Que me ha hecho llegar Directamente Hacia mis manos Felicitarnos a nosotros Como los hombres que somos Y darnos a conocer Los robos Que hay acá Entonces ¿De qué estamos hablando? Ahora han mandado A un buen profesional Caramba Que es directamente De Lima No sé el nombre De este señor Este señor Ha venido a limpiar La casa Y desde ahí Se han destapado Todo este tipo de robos Que hay dentro De estas instituciones Del estado O sea El nuevo director O el nuevo gerente Que está ocupando El nuevo director ¿Del PEDIC? Del PEDIC O sea Él está haciendo destapes Señor Exactamente O sea que ha habido La corrupción Una corrupción total Una corrupción tremenda Gracias a este profesional Señor Se han destapado Todo este tipo De robos Que hay Efectivamente Y detrás de esto Hay otros funcionarios Que le quieren Apagar A Jorge Melene ¿Para qué? Porque este profesional Ha hecho todos los destapes Y le quieren Le quieren A perjudicar O sea Ahorita le quieren Dañar su imagen Señor Le quieren dañar La imagen Pero no puede Señor ¿Por qué? Porque ya lo tiene Consumido Las principales autoridades ¿Quiénes son? El premier Y el presidente Finalmente señores La corrupción No solamente está En las municipales De la región De Loreto Sino aquí mismo Aquí mismo En el gobierno Regional De Loreto En el gobierno regional Señores Por demás Te voy a decir Te voy a decir Bien franco En Foncodes también En Foncodes Espera Que este Gustavo Torres Es el director general De Foncodes Hasta el día de hoy ¿Ah? Ahorita señores Yo le mandé Un hijo a la directamente Acabo de mandar Un hijo a la yo Al premier Le he dado Mira ese señor Este señor La ha premiado Con este Sigue acá Como dice No le han votado No le han votado Hasta el día de hoy Va a tener que hablar Directamente Con la ministra del MIR Para que tome Carta de la Sorte Y que le voten A esta sinvergüenza Lógicamente O sea Le han premiado Y sigue ahí Sacando Desde aquí Han llevado Gente Para que roben En Lima Han llevado A militadoras Han llevado Todo un equipo Completo Y siguen ahí A sus sinvergüenzas ¿Entiendes? Y eso Martín Vizcarra Debe conocer Debe saber No, Martín Vizcarra Tiene conocimiento Ya tiene conocimiento Yo creo que En estos días Va a haber novedades Directamente Nosotros Efectivamente No tenemos miedo Coyarte Porque nosotros Estamos destapando La corrupción Cuando se dice La verdad señor Que hay aquí Nuestra región De Loreto ¿Ya? Yo voy a venir Siempre a tu programa Coyarte Así A informar Claro Para ver Efectivamente Ya que se acercan Estas elecciones Para dar conocida A la población Que no caigan Un mal En tentativa Con estos candidatos Que vienen Y ofrecen Mira lo que ha pasado Y al final No cumple Tanto que Fernando Melenes Quería ser Congresista Quería ser presidente De gobierno Claro Ahora tú bien sabes ¿Por qué llega a ser Congresista Jorge Melenes? Jorge Melenes Por el hermano Pues hermano Ha puesto un buen Dineral Y ahora le quiere ser De alcaldesa A su mujer Ahora la mujer Quiere ser la alcaldesa ¿Dónde estamos? Yo creo que el pueblo Aquí no se va a equivocar Para poder sufragar Y poner un buen Candidato O una buena autoridad Una buena autoridad Señor La plaza La plaza De todo el pueblo Hermano Y que cuesta el sudor A todos Claro Mira pues O sea Mira O sea La Rocío Torres Su papá está buscado En estos momentos Que el Estado Quiere pagar 20 mil soles Cirilo Torres Pinche Señor O sea La hija De un delincuente De un ladrón Señor Y cómo no le capturan A ese señor Cómo no le capturan Si Yurimado está cerca Para que le agarren Y no le agarren Señor Todo sabe No está sirviendo Torres Pinche Cómo no le agarren El Estado 20 mil soles quiere dar Lógicamente ¿Ah? Eso es cierto La corrupción La corrupción Nunca se va a acabar Nunca se va a acabar Nunca se va a acabar Vamos a seguir conversando Con usted En cualquier momento Usted trae la información Buen dato Que le diré a la población De repente quieres Dar a conocer algo más Siempre vamos a estar dispuestos A través de este programa Sin perderse Agradezco yo A este programa Muy sintonizado Que tiene usted Una cobertura total Vamos a venir Nosotros En cualquier momento A traer más información De otras instituciones Que están acá En nuestra región De Loreto Aquí en Coyante Yo le agradezco bastante Y siempre vamos a venir allá Muchas gracias En cualquier momentito Ven nomás Trae la información Trae en videos Dice Coyante Aquí está la corrupción Que grabale Y le traeme Vamos a mostrar Para eso ha nacido Este programa Para hacer ver la realidad Lo que pasa Lo que acontece En la ciudad Es un programa muy democrático Claro Este es democrático Señor Usted ve lo que usted Invita a estas autoridades Que vengan estas autoridades Y que vengan también Los candidatos acá Para que Porque se van a medir Y encontrar Que usted le va a entrevistar No le va a gustar Claro Aquí no vamos a arreglar Las preguntas Aquí no vamos a arreglar ¿Sabes qué? Te vamos a preguntar esto Acá no Aquí la población va a llamar Y le va a responder A la población Desde acá digo Jorge Enrique Yo sé que está acá ahorita Nos están mirando Nos están grabando En el gobierno regional Nos están mirando a mí Hermano Yo creo que Tu curul va a ser vacado Por otro congresista De acá que va a ser Le falta poquito Tiene que ser vacado Y eso ya ha tocado el tema En el congreso Y ha escuchado a través De Rosa María Palacio A través también de Lo que hacen en la noche En ATV Nosotros miramos la información Ese es el tema Que está Con Beto a saber Ha tocado el tema Porque según la información En Lima Ya los congresistas saben Que estaría laborando Le había llevado a su cuñado Jorge Meléndez A trabajar Y estaría haciendo nepotismo Eso es esto Eso es la verdad Eso hemos hecho La denuncia nosotros Claro Y eso lo saben Todas las autoridades nacionales Así que Jorge Meléndez Calladito nomás El hermano de Nandito Va a venir Creo a hacer campaña Allá por la Rocío Torres ¿No? Que vengue señor ¿Y usted está de acuerdo Que Rocío Torres Es la alcaldesa? Hermano En la vida va a querer Pues hermano Que una persona Pero ahorita dice Salir en primer lugar En una encuesta En primer lugar ¿Quién va a poder En primer lugar? Estas son amañadas Además lo que hace Ese pro y contra ¿Usted sabe de quién Pro y contra? Listo Hasta ahí nomás Gracias amigo Vamos a estar en contacto En cualquier momentito señor Muchas gracias Hasta aquí nomás Nos vamos a un corte comercial Señores Y venimos con más A través de este programa Sin pernos en la lengua Adelante Kenny El mejor agasajo al amor Se dice y se hace Con una joya De Joyería Kiss Joyería Kiss Arinca 523 Pirelli En la ciudad de Iquitos Las llantas que ahorran combustible Y que no provocan accidentes Que duran más Y cuestan menos Se encuentran En Multillantas Pirelli Originales Avenida Quiñones 993 Y Putumayo 724 Las llantas para motos Motocar Burgonetas Autos Camionetas Camiones Siempre están Precios sin competencia En accesorios Pisos Puntas de asientos Por